No llores, no llores mami, no llores No llores mami, no llores, que quieres tú, no me necesites Te amo, señor, ya viene mami, ya viene mami La vida es cosa seria, familia La vida es cosa seria, yo no sé qué sería Demi, si no fuera por ella, que me di alimento pa' vivir Y esta cosa seria, yo no sé qué sería Demi, si no fuera por ella, que me di alimento pa' vivir Ella, ¿qué sería? Si no fuera por la sangre de mi arteria Parece comedia, esto es una feria De emociones serias, algo que yo quería Que la tengo viva, sana, mami, junto a la fami No, no, na, na, yo no sé, mejor, tal vez Pero sí, calle, pero elegante Y trabajaré, pa' que no falte lo que es Amor, cariño y fe, valor para crecer Y trabajaré, pa' que no falte lo que es Comida, comida, daza y café Un techo para crecer Y esta cosa seria, yo no sé qué sería Demi, si no fuera por ella, que me di alimento pa' vivir Y esta cosa seria, yo no sé qué sería Demi, si no fuera por ella, que me di alimento pa' vivir Verdad, no se queda quieta Una linda muñeca Se expresa de manera concreta Y ella te enseña como que llama Dice a lo mamá, llama a la mamá Cuando quiere dedica, o sea, che chica Ella esta gigante Te pide las cosas cuando quiere Ya quiere caminar Apenas nueve meses Que grande esta De todo le gusta Esta super gorda A pa' la ñopa y me pone a llorar Al solo ver que crece y crece Estar con la familia es lo que merece Y la luz del cielo crece Al ver como ella florece Y esta cosa seria Yo no sé qué sería Demi, si no fuera por ella Que me di alimento pa' vivir Y esta cosa seria Yo no sé qué sería Demi, si no fuera por ella Si no fuera por la sangre de mi arteria Que me di alimento pa' vivir Que sería, que sería Si no fuera por la sangre de mi arteria Que de una comedia De una feria De una funciones seria Algo que yo quería Y la bajaré Pa' que no falte lo que es Me da taza de café De hecho para crecer Te amo